El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 12 de octubre. Para hoy, el aire frío asociado al sistema frontal número 4, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional y un segundo canal de baja presión, pero este en la península de Yucatán, originarán tormentas intensas en Veracruz y Oaxaca. Tormentas muy fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco y tormentas fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! Con agua